El Pleno de la Diputación de Soria da vía libre al pliego para el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio. Supone un incremento del 15% con respecto al anterior, llegando a un presupuesto de 10,6 millones de euros en dos años. Con importantes mejoras laborales para la plantilla de 250 trabajadoras que llevan este servicio fundamental a 170 municipios de la provincia. Ponemos por encima el desarrollo del proyecto social sobre el coste del servicio. Un compromiso social que se traslada en lo económico y en la prestación de calidad. Nos parece un buen pliego, que tiene en cuenta la calidad del servicio por encima de lo que es el precio, pero evidentemente cuanta más financiación podamos tener de otras administraciones mucho mejor será para nosotros. Hola, ¿qué tal? Ha habido unanimidad en este asunto, pero no en la moción sobre las ayudas de funcionamiento. Enseguida lo vemos antes más noticias en titulares. Soria encabeza la destrucción de empleo en Castilla y León en el primer mes del año. Hoy conocemos las dificultades que tiene uno de los sectores que menor tasa de paro registra, la logística. Para formar a nuevos repartidores, Cruz Roja pone en marcha un nuevo programa dirigido a las personas más vulnerables. Las obras de modernización del único matadero en activo en la provincia de Soria están a punto de concluir con una inversión de medio millón de euros. Está en Vinuesa, su gestión es corre a cargo de una cooperativa integrada por media docena de carniceros. Es una infraestructura vital para los ganaderos sorianos. El Numancia visita el domingo a uno de sus grandes rivales en la lucha por el ascenso a primera federación. El atlético El Paso comparte el liderato con los rojillos y la única duda pasa por saber por qué dibujo optará Javi Moreno. El técnico no ha querido dar pistas en sala de prensa. Y en cuanto al tiempo, fin de semana soleado y con temperaturas más altas que las de hoy, en la capital podrían registrarse 16 grados de máxima. No es habitual que haya unanimidad en las instituciones sorianas, por eso hay que destacar el apoyo de todos los grupos de la Diputación de Soria al punto aprobado esta mañana en el pleno ordinario. Han dado vía libre al pliego de condiciones para el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio. Aumenta su presupuesto un 15% hasta los 10,6 millones de euros en 24 meses, con importantes mejoras laborales para sus 250 trabajadoras que prestan su servicio a casi un millar de usuarios en 170 municipios de la provincia con 240.000 horas anuales y sin lista de espera. A reconocer esta actividad y sacar este pliego para, de la forma más rápida posible, hacer que ese convenio colectivo se trasladara en mejoras económicas a sus salarios y a las condiciones sociolaborales de la prestación del mismo. Y sabemos que la Diputación, con mucho agrado además, está haciendo un esfuerzo sobre económico, como lo definíamos, para que no haya una lista de espera y para que cualquier vecino o vecina de nuestra provincia pueda acceder de manera inmediata. Donde no ha habido una animidad ha sido en la moción presentada por el PP para pedir las ayudas de funcionamiento a empresas en su máximo porcentaje permitido por la Comisión Europea y extender la tarifa plana a todos los autónomos de Soria, Cuenca y Teruel. El PSOE ha presentado una enmienda que no ha salido adelante. Solo Populares y Vox han respaldado la exigencia al Gobierno de España. Pues ha quedado prácticamente en agua de borrajas, ha quedado en una insignificancia que en los datos globales la repercusión que tienen sobre la incidencia de los costes laborales es prácticamente nula. Básicamente en este país con 48 millones de habitantes, el estado de bienestar lo soporta solamente el 37% de estos habitantes. Como sabe y le consta, seguimos trabajando para mejorar las condiciones. Pero desde luego lo que creemos que es justo es que se implique la comunidad autónoma. Esa comunidad autónoma que, como venimos diciendo, vemos que va perdiendo autónomos año a año. Los municipios de menos de 20.000 habitantes podrán compartir gastos para tener servicios comunes como arquitectos o administrativos. Es parte de la reforma de la Ley de Régimen Local. También introduce algunas obligaciones para los pueblos como disponer de un portal web. La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local permite que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan compartir servicios, más allá de los que ya prestan las mancomunidades. De esta manera se pueden compartir administrativos, se pueden compartir arquitectos, incluso técnicos de administración general. Nos lo cuenta Raúl Elvira, secretario municipal de Pedrajas de San Esteban en Valladolid. Valora que la ley introduzca también que se analice la capacidad de gestión de un ayuntamiento pequeño antes de darle una competencia nueva. Que aporte medios económicos y personales necesarios para su gestión. Los secretarios municipales esperan que la reforma desemboque en la dotación de más medios personales. Un secretario interventor de un ayuntamiento pequeño, el secretario interventor es tesorero y en muchas ocasiones es auxiliar administrativo, administrativo e incluso, por desgracia, y eso lo he sufrido yo, también el limpiador. La presidenta de la Federación de Municipios de Castilla y León es crítica con esta ley, que también establece obligaciones digitales como una página web del ayuntamiento. No da respuesta al principal problema que tienen los municipios pequeños, que es sin duda el problema de los secretarios. Los municipios pequeños necesitan ayuda para prestar sus servicios, no obligaciones. Reclaman al gobierno que habilite más plazas de secretarios municipales. De momento en Castilla y León se están cubriendo vacantes con una bolsa de interinos. El campo se moviliza. Estas imágenes corresponden a una de las tractoradas de esta misma semana en Europa y también hoy se han repetido en diferentes puntos de Castilla y León, como Valladolid. Además, en Soria se convoca una tractorada para el próximo martes, pero se han excluido a las organizaciones agrarias. Estas respaldan cualquier movimiento en defensa del sector primario y piden unidad. Vox, por cierto, ya ha dado su apoyo a la convocatoria del día 6 de febrero. Desde Asaja, Soria, fijan para el 14 de febrero sus acciones con cortes de carreteras para paralizar el tráfico en todo el territorio nacional. Una PAC que nos han impuesto, que es una PAC asurda, que cada vez nos exige más y con menos presupuesto. Leyes asurdas como la ley de bienestar animal y la ley de la restauración de la naturaleza. También nos centramos en esa burocracia que cada vez nos ahoga más y que nos hace pasar mucho tiempo dedicando a ello en vez de a trabajar como bien sabemos. Necesitamos la máxima rentabilidad de nuestras explotaciones para que este sector siga adelante. Los agricultores y los ganaderos están al límite, no salen las cuentas. La situación que estoy viendo es la peor que he podido ver desde que soy pequeño. Los costes de producción se han triplicado en algunos casos. La siembra de la explotación, a lo mejor te estoy hablando de que con 30.000 euros casi lo hacía y ahora me voy a 90 o 100.000. Todo ello sin contar amortizaciones de maquinaria ni repuestos. A lo mejor para un tractor medio, hace unos años podíamos unas ruedas traseras te podías ir a 3.000 euros y ahora estamos hablando del doble. A esto hay que sumar los altos costes de la fertilización o de los fitosanitarios, pero también del gasóleo. Podemos estar hablando perfectamente de una subida del 100% respecto no hace tanto, unos poquitos años. Desde los 0,50 y tantos céntimos al 1, algo que nos estamos acostumbrando. Y por la otra vertiente, la cuantía por la que venden sus productos, que en vez de subir, cada vez baja más. El precio del cereal ha descendido un 25%. Está a 210 toneladas y es que no se prevé que se estabilice. Las explotaciones no logran ser rentables y además la ayuda de la PAC suele ir destinada a cubrir los costes de alquiler de las tierras. La ganadería tiene un gran peso en la provincia de Soria, por eso se quiere aprovechar al máximo la cadena de producción, introduciendo mejoras que conviertan los mataderos en lugares más eficientes. Uno de ellos es el matadero municipal de Vinuesa, Pablo del Campo. El matadero municipal de Vinuesa lleva cerrado más de dos semanas con motivo de las obras de mejora y modernización de sus instalaciones tras más de 30 años de actividad. Se trata del único matadero municipal de toda la provincia de Soria, lo que supone un impulso para la actividad ganadera en toda la provincia. Estas obras de rehabilitación presupuestadas en más de medio millón de euros incluye también la apertura de un punto de venta online de carne. En Vinuesa se ubica el único matadero municipal que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo y que a una buena parte de las actividades ganaderas de la provincia de Soria. Ahora mismo a nivel de ovino y vacuno está sumiendo toda la matancia. Sus más de 30 años de actividad no han pasado en vano y por ello se están ejecutando obras de mejora y modernización de las instalaciones. Es una obra que lo que hace es poner en valor lo que tenemos. Tenemos el último matadero municipal de la provincia, un matadero que no ha tenido pérdidas. Sin estas obras de mejora, que cuentan con una inversión superior a los 500.000 euros, el matadero se vería abocado al cierre, lo que supondría... Salir de la provincia y luego tendríamos que trabajar en volúmenes más grandes para podernos mover. Evidentemente tú no te puedes mover con cuatro animales, tendrías que hacer lotes más grandes, sería un inconveniente añadido. La primera fase de las obras, que comenzaron hace dos semanas, finalizarán el próximo 29 de febrero. Mientras tanto, los trabajadores que forman parte de la cooperativa desean que esta modernización les permita... Dar un servicio a toda la comarca para que el producto sea lo mejor que se pueda recibir. Además, gracias a una segunda inversión, la cooperativa ofrecerá la venta online. Avances que se convierten en todo un balón de oxígeno para el sector ganadero de la provincia. Soria encabeza la subida del desempleo en Castilla y León con un incremento del 6,5% y 190 personas más en las listas del paro en el primer mes del año. Si lo comparamos con enero de 2023, el paro desciende un 6,8% con 226 parados menos. La cifra total se sitúa en 3.092. En cuanto a la afiliación, en enero se redujo en Soria algo menos de un punto con respecto al mes anterior. Cayó en 393 afiliados y el número total se queda en 40.732 personas. Aunque el dato interanual es positivo, crece un 2% y son 830 afiliados más que hace un año. El paro femenino sigue predominando. En 2023, los distintos proyectos de empleo impulsados por Cruz Roja en Soria lograron insertar en el mercado laboral a 32 mujeres y 39 hombres, gracias a formación y colaboración con diferentes empresas. Según la EPA del último cuatrimestre de 2023, en nuestro país hay 1.144.000 ocupados en la logística. Este sector sigue teniendo uno de los niveles de desempleo más bajos, de menos del 1,2%, es decir, prácticamente cero, lo que anticipa que la escasez de talento continuará siendo un problema a largo plazo. En Soria, Cruz Roja va a formar a personas vulnerables para que puedan trabajar como repartidores. En esta empresa de paquetería y distribución trabajan 25 conductores. Y actualmente hacemos rutas por todo Soria y provincia y también rutas nacionales. En los últimos años han duplicado su plantilla, no sin dificultad. Es complicado encontrar personal cualificado para conductor repartidor, porque no es decir, cojo una furgoneta, la lleno de paquetes y me voy, no. Intentamos que tengan una pequeña formación, que tengan el curso de carretillero, que tengan ADR. El problema sobre todo es no que tengan el carnet B que te sirve para furgonetas, que tengan el carnet de camión, de tráiler, que eso es más complicado. Actualmente en Soria hay bastante demanda. En Cruz Roja van a comenzar un plan de empleo para formar como repartidores a jóvenes y otros perfiles en situación de vulnerabilidad. Para el programa de jóvenes inscritos en el Registro de Garantía Jovenil va a comenzar un curso en el que se va a facilitar la consecución de la parte teórica del carnet B. Y sí que en otros años hemos hecho prácticas en empresas de transporte con buen resultado. El curso incluirá también un módulo específico de reparto de paquetería, 150 horas de formación, incluidas las habilidades sociales. Recursos para que busquen trabajo y lo mantengan con cierta autonomía. No tienen por qué estar pegados a nosotros siempre porque eso no es el camino. Activando empleo y competencias para generar oportunidades a las personas más desfavorecidas. Y atención a este dato que es demoledor. El riesgo de desempleo es un 34% mayor en supervivientes de cáncer. Lo denuncia la Asociación Española contra el Cáncer, que hace un llamamiento a todos los agentes sociales para reducir el impacto del cáncer en la vida laboral de los pacientes. La reducción del 25% de la nómina en las bajas laborales, unido al largo periodo de las mismas a causa de la enfermedad, hace que muchos pacientes puedan encontrarse en una situación económicamente vulnerable. El cáncer, aparte de producir tristeza, penas, trastornos del estado de ánimo, produce pobreza y hay familias que llegan a caer incluso en peligro de exclusión social. El coste del cáncer ahora mismo está en 22.000, 23.000 millones de euros al año. Pues un porcentaje importante de ese coste lo asumen las familias. Manos Unidas lanza su nueva campaña contra el hambre, lleva por título El efecto del ser humano. Mañana se celebra un concierto a beneficio de esta causa, pero la presentación oficial en Soria será el próximo viernes. Los tres proyectos que han sido asignados a la diócesis de Osma Soria corresponden a los continentes de África, Asia y América. Se van a recaudar fondos para la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de un colegio de Senegal, también para la mejora de la caridad de vida de niñas y jóvenes huérfanas en el sur del Líbano y para la seguridad alimentaria para adultos mayores en La Habana y Camagüey, en Cuba. El jueves Lardero está a la vuelta de la esquina y dará inicio al programa del carnaval del Ayuntamiento de Soria. El cómico Agustín Durán será el encargado de pronunciar el pregón para unos días en los que no faltarán los gigantes y cabezudos, la música con la actuación de fórmula abierta y grupos orianos y el tradicional desfile y su concurso el sábado 10 de febrero a las 8 de la tarde. Que el carnaval sea lo que es, que sea unos días divertidos, unos días de calle, unos días de color y intentar también que cubra el espectro máximo de la ciudadanía, que podamos sentirnos bien y reflejadas cada una cada uno en las actividades. Cines Mercado ha acogido el estreno del documental La Banderas de Soria, un audiovisual que forma parte de la Estrategia de la Concejalía de Igualdad y Perspectiva de Género para dar visibilidad a las mujeres en la historia. Dirigida por la periodista Nuria Peña, relata cómo se realizaba el oficio de la bandera en las márgenes del río Duero, de Soria, gracias a las investigaciones de documentos y a los relatos en primera persona de algunas de sus protagonistas. Reivindicar un puesto de trabajo digno en un lugar de trabajo digno, como es un lavadero, que mira que dieron vueltas, si lo vais a encontrar, a lo largo de todo el documental, para lograr una dignidad, por lo menos a la hora de arrodillarse y lavarnos a todos nuestros trapos sucios. Ese era el oficio de la bandera. En pleno debate sobre el uso del móvil en las aulas y fuera de ellas, entre los más jóvenes y entre los más pequeños, hoy conocemos algunas alternativas menos perniciosas, dispositivos que convencen más a muchos padres antes de tomar la decisión de comprar a sus hijos un teléfono inteligente. No son pocos los padres que entregan el primer móvil a sus hijos para tenerlos localizados, pero hay algunos que, huyendo de los riesgos de Internet, optan por comprarles los modelos más básicos. Móviles como este le resultarán familiares a las generaciones anteriores. En ellos no importaba la calidad de la cámara o el tamaño de la pantalla, solo importaba que cumpliesen con las funciones básicas y eso es lo que buscan los padres hoy en día. Pretenden que sus hijos tengan móviles como este que cumplan funciones básicas como llamar, para que así se puedan comunicar con ellos en caso de necesitarlo. Aunque los padres no solo recurren a teléfonos no inteligentes, también adquieren este tipo de relojes. Tienen GPS, herramienta que les permite saber dónde están los niños. Ambas opciones sirven para evitar que los menores se expongan demasiado pronto a los riesgos que trae consigo Internet. Es muy importante que enseñemos a los niños a utilizar los móviles, las redes sociales y todo lo que eso conlleva. El mayor tiene nueve años, va a hacer diez, pero vamos, tiene un móvil en casa, es con wifi y solamente se puede conectar a ciertas páginas, la otra la tenemos que dar permiso. Porque sí, los más pequeños ya son nativos digitales, pero deben aprender a convivir con las tecnologías de la forma más sana posible. Abrimos página deportiva con el Numancia. El conjunto rojillo visita este domingo al Atlético El Paso en un partido que enfrentará a dos firmes candidatos al ascenso y que actualmente comparten liderato. Última hora desde Los Pajaritos, Sergio Recio. En Numancia se enfrenta a un Atlético El Paso que todavía no conoce la derrota como local. Tal es un partido en lo más alto de la tabla ante un equipo que solo ha recibido ocho goles en 20 partidos, o lo que es lo mismo, en 15 de ellos ha dejado su portería a cero la incógnita. Está en saber si Javi Moreno utilizará un sistema más ofensivo o si volverá a los tres centrales vistos ante el Montijo. No es lo mismo para el Numancia jugar como local que hacerlo como visitante. A donde vamos fuera las circunstancias son totalmente diferentes, son contextos totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en la concentración, en la atención, en meternos en el partido desde que pite el árbitro. Javi Moreno ya deja pistas sobre cómo planteará el partido ante el Atlético El Paso, un rival que solo ha recibido ocho goles en 20 partidos con 15 porterías a cero. El rival más difícil en su campo es El Paso, los números lo dicen, las estadísticas lo dicen y sabemos dónde vamos y esperemos que la plantilla sepa también dónde va. Advertencia a sus jugadores para visitar un estadio en el que nadie ha ganado como visitante. A esto además se suma que el Atlético El Paso comparte el liderato con el Sanse y el propio Numancia. Final no es, porque no es una final, pero es un partido muy importante, muy importante porque puede ser el devenir de un inicio muy importante para el equipo. Los de Javi Moreno ya vencieron al conjunto de La Palma por 3 a 1 en Los Pajaritos, dato también a tener en cuenta en la lucha por el ascenso. Marta Pérez compite por primera vez esta temporada en su distancia, en el 1500 de Boston, en Estados Unidos, buscará la mínima para el Mundial de Glasgow del mes de marzo. A pesar de contar solo con una carrera este invierno en 3.000 metros, las sensaciones de la soriana fueron buenas e invitan a pensar que puede certificar su clasificación a la primera. Los fines de semana de febrero, décimas jornadas de la Ruta Dorada de la Trufa. Tapas y platos por bares y restaurantes de Soria, capital y provincia. Consulta las propuestas de nuestros chefs en la app, en la web o en el mapa. La Ruta Dorada de la Trufa. Colabora Castillejo de Robledo. Organiza Soria Activa. Patrocina Caja Rural de Soria. Estamos en Puertas del primer fin de semana de febrero, que va a estar marcado por la estabilidad. Lo vemos en la previsión del tiempo. Mañana la comarca del Moncayo amanecerá con cielos parcialmente cubiertos, que se mantendrán durante toda la jornada y que dejarán máximas en torno a los 15 y los 16 grados. Cielos prácticamente cubiertos se esperan también en tierras altas, donde los termómetros oscilarán entre los 15 grados de máxima y las mínimas se mantendrán en el entorno de los 0 grados. Situación similar y amanecer frío el que se espera en el entorno de la capital, con mínimas de 0 grados en Soria y Golmayo y de menos 1 en Garray. En la comarca de Pinares también veremos algunas nubes y las temperaturas se mantendrán entre los 14 y los 15 grados de máxima y entre 1 y 2 grados de mínima. Algo más suave serán los valores en la ribera soriana, con mínimas de 0 y 1 grados. Las máximas subirán hasta los 16 y se mantendrán los cielos parcialmente cubiertos. Valores similares se esperan en la zona de Almazán, donde las nubes también estarán presentes de forma leve a lo largo de toda la jornada. En la zona sureste de la provincia se espera una tendencia similar, con cielos poco cubiertos durante toda la jornada, y máximas entre los 15 y los 16 grados, y mínimas entre el menos 1 y el grado centígrado. En Soria capital la jornada de sábado empezará con sol y cielos despejados, que se irán cubriendo conforme avance el día, con nubes que se mantendrán hasta por la noche. El domingo será también un día despejado y sin nubes, y con temperaturas suaves e impropias de esta época del año, con 17 grados de máxima, que se repetirán el lunes. Aunque de cara a la próxima semana volverán las nubes y los cielos cubiertos. Ya el martes las temperaturas bajarán significativamente, con un descenso de 4 grados en las máximas, que se quedarán en los 13. Los días de niebla son frecuentes en los inviernos de Castilla y León. Por eso debemos ser muy cautos a la hora de conducir. Primero, tenemos que disminuir la velocidad para frenar dentro de la zona que veamos, y segundo, que tenemos que aumentar la distancia de seguridad. Aunque también tenemos que prestar mucha atención a la iluminación de nuestro vehículo, y poner las luces antiniebla cuando sea necesario. Lo ponemos en condiciones que disminuya sensiblemente la visibilidad. Además, iría acompañado de la luz de posición y la luz de corto alcance. En la actualidad, los coches nuevos tienen mejor iluminación. Cuentan con luces LED. Tienes mejor visibilidad, te hace luz, abarca más distancia. Características que las luces antiguas, los halógenos, no tienen. Por eso se están empezando a sustituir por estas de diodo. Mucha gente viene a preguntar sobre los cambios de las lámparas halógenas. Ale, lo único que hay poca información. Hacer este cambio es complicado, porque algunos modelos de luces no pasan la ITV. Pero se espera que poco a poco el número de bombillas compatibles con la normativa actual crezca. Y así todo el que lo desee pueda tener en su coche luces mucho más eficientes. Y hoy ponemos la mirada en las fiestas de las Candelas y San Blas de San Leonardo de Yagüe. Este mediodía ha tenido lugar la primera actuación de los danzantes, que escenifican toda una seña de identidad del municipio pinariego, como son las danzas del paloteo. Once danzas con su propia letra y música, que se diferencian entre sí por el ritmo, pasos, variante de los danzantes y sus giros, acosos, huidas y ataques, y también por los objetos que utilizan y chocan entre sí. Los ocho danzantes, dos bufones o bobos, dos abanderados, un gaitero y un tambolirero, volverán a salir a escena este sábado tras la misa en honor a San Blas. Pues así nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados en nuestras redes sociales y página web, y también en eldiasoria.es. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Gracias por ver el video.